Ciudad de México, las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años aumentaron en 12 entidades con respecto a la semana anterior debido a una intensa ola de calor que azota al país. 6. También puedes leer, más de 30 casos de personas afectadas por insolación San Luis Potosí, Durango, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Zacatecas, Nayarit y Michoacán son los estados en donde más aumentaron los casos de este padecimiento. 7. Ilustrativa Fotoagencia Reforma también puedes leer, adulto mayor muere sentado en su sala por calor Zacatecas es la entidad con mayor incidencia de diarreas. Con 4 casos por cada mil niños menores de 5 años, le siguen Aguascalientes, con 3,2, Baja California Sur y Nayarit, ambos con 3,1, Colima, Durango y Tamaulipas, con 2,9, y Guerrero con 2,8 casos, reportó la Dirección General de Epidemiología. De acuerdo con Jesús Felipe González, Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, es normal que aumenten las enfermedades diarreicas en temporada de calor, sin que al momento se registre un crecimiento inusual. Los padecimientos que podemos encontrar son fundamentalmente un incremento de las enfermedades diarreicas agudas. También como consecuencia de las altas temperaturas podemos tener el agotamiento, el golpe de calor o quemaduras de tipo solar por exposición a los rayos del sol, afirmó en entrevista. El especialista dijo que, en la actual temporada de calor, llamada canícula que va del 15 de julio a finales de agosto, se presenta el promedio más alto de temperatura a nivel nacional, que puede alcanzar 33 grados centígrados. Son 40 días en los que tenemos altas temperaturas y, sobre todo, no tenemos presencia de lluvias. Tenemos entidades que van a estar por encima de los 40 grados centígrados, y son entidades donde las afectaciones pueden ser mayores para la población. González detalló que los estados que forman el Golfo de México, el Pacífico y la península de Yucatán, y las entidades del norte como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango serán los lugares donde tendrá mayor impacto el calor. Hasta ahora, indicó, 2017 hectáreas sido el año más caluroso en la última década. Para prevenir las enfermedades diarreicas, recomendó lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño o cambiar pañales, consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos, desinfectar frutas y verduras, consumir más líquidos y comer los alimentos inmediatamente después de su preparación para evitar su descomposición. En esta nota, Clima Salud México Enfermedades Clima Salud México Enfermedades Gracias por ver el video.